Casi como que tenés un culto siguiéndote. ¿Sabías eso? Sí, desafortunadamente tiende a resultar en eso. Creo que a la gente realmente le gusta la esperanza. Hay tanta gente del mundo que es muy cínica. Dicen, ¿cuán malo es el mundo? Que no se pueden hacer cosas. Yo pasé toda mi carrera siendo optimista y positivo, intentando traer a la gente. Una de las cosas que realmente me importan es no solo la tecnología, pero quién la está utilizando y por qué. Nos focalizamos mucho en África, en el sudeste asiático y otras áreas, y mayormente los 3 billones de abajo, gente a la que le falta identidad económica, están sub-bancarizados o no bancarizados. Debido a ello, su vida estructural es muy difícil, es muy volátil, podría estallar una guerra y pierden todo, ocurren hambrunas y sus hijos mueren de hambre. Así que cuando miramos a esta tecnología, siempre preguntamos, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Para quién es? Bueno, nos gustaría tener elecciones libres de fraude, nos gustaría tener sistemas de pago que son justos, nos gustaría tener sistemas financieros donde un dictador no puede accionar un interruptor y callarte, o algo así. Así que para mí, eso es lo que yo transmito y presento. Ha atraído millones de personas alrededor del mundo, en el ecosistema Cardano y dentro de nuestra propia compañía, que son muy evangelizadores acerca de esto. Es muy divertido porque ya he estado en más de 70 países, y a donde sea que vaya, tiendo a conocer gente muy genial e interesante. Desde jóvenes, chicos de escuela secundaria, desde la escuela Shoshone en Wyoming, al presidente Burundi. Mientras estuve en Burundi, nos dieron la banda personal. A cada lugar que íbamos nos seguían, fue bastante genial. Es una muchedumbre muy ecléctica. Obviamente, estando en el foco, siendo el fundador y la cara de una criptomoneda, como sabemos, el mercado es muy volátil, recibís algo de calor. ¿Cómo sos capaz de lidiar con ello, dejarlo a un lado y mantenerte positivo? Ahora sos como una persona de Hollywood, de alguna manera. Sí, incluso están haciendo una película acerca de toda la creación de Ethereum, así que eso será interesante. Creo que seré como Sean Parker, ya sabes, como en red social. ¿Es una película como Facebook esa? Sí, exactamente. Eso está viniendo en algún punto. Veremos. Así que es una pregunta interesante. Solía molestarme un montón, porque ya sabes, tengo casi un millón de seguidores en Twitter. Todo el mundo tiene una opinión acerca de mí. Es asombroso. Nunca te encontraste con la persona, pero sabes todo acerca de él. La clave es entender que la gente, teniendo una opinión positiva o negativa, en ambos casos, tiene una opinión positiva o negativa de una persona que no existe. No sos vos. Es su construcción de vos basada en un conjunto de datos limitados. O te aman o te odian. Eso es como decir que la persona ama a tu vecino al lado. Es una persona diferente, no soy yo. Así que psicológicamente ayuda un montón, porque hay mucho criticismo. Tos de mi peso, cómo me veo, cómo hablo, mis antecedentes. Y decís, ok, nunca he sido demandado, nunca hemos tenido un gran escándalo, hacemos lo que dijimos, escribimos 131 documentos. Así que solo te focalizas en el trabajo, te focalizas en la gente. Lo que puedes hacer siempre es ahogar el criticismo con un reconocimiento de que al final del día es solo gente. Vas alrededor y tenés que mantenerte humilde. Tenés que tener la habilidad de relacionarte, hablar con la gente, sin importar dónde estés. Gente joven, vieja, gente rica, gente pobre. Nunca pierdas esa humildad, esa humanidad común que tenés, con toda la gente, incluso con tus críticos. Hay humanidad ahí, empatía. Mientras mantengas eso, vivís una vida bastante buena. La otra cosa es tener animales y plantas alrededor, porque no importa cuán famoso seas, hay un viejo dicho de que podés estar quebrado o billonario. Los caballos van a hacer caca sobre vos de la misma manera. Sí, vos también vas a hacer caca de la misma manera. Exactamente. Así que tenés cosas alrededor tuyo que te ponen los pies sobre la tierra. Te recuerdan que seguís siendo un humano y no creer en la persona. Te mantiene en una posición en la que no perdes ese enfoque diario que tenés. Y creo que esas cosas juntas te sirven. Pero es duro. Hay preocupaciones de seguridad, de riesgo, han habido amenazas de muerte. He tenido gente que envía correos con paquetes sospechosos. El año pasado estuve en la conferencia Bitcoin y una persona me tiró papel higiénico. Hay un montón de odio. Por otro lado, la gente pinta cuadros sobre mí, dibujos sobre mí. Hay toda clase de cosas locas. Conozco dos personas que se tatuaron su cuerpo. Es una experiencia rara. Dios los bendiga. Pero nunca estás muy cómodo con eso. Sí, especialmente si estás en tu trasero. Eso de hecho ocurrió. Te cuento la historia. Yo estaba en Tokio, en una conferencia. Yo realizaba una exhibición. Viene un muchacho, a mí me dice, char, 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 te amo. Y simplemente me da este gran abrazo. Yo digo, genial de conocerte. Y está como, déjame que te muestre algo. Se bajan los pantalones justo ahí, miles de personas alrededor. En su cachete izquierdo tiene un tatuaje sobre mí. Yo lo miraba y estaba shockeado. Le dije, espero que esto sea temporal. Y dice, no, no, no. Es permanente. Como mi amor por vos. Continúa abrazándome mientras sus pantalones están caídos. Y yo estaba, por favor, subite los pantalones. Así que, ves eso y estás como, ok, bien, vamos a hacer que esto funcione de alguna manera. A veces puede ser desafiante. Bueno, estoy seguro que hay momentos en que las cosas no van tan suaves como querés y quizás ayuda a recordar a la gente que es leal a vos. Pero recordá, son leales a alguien que piensan que no sos vos. Así que funciona en ambas direcciones. No podés ignorar a los odiadores, pero abrazar a los que te aman. En ambos casos, solo tienen una mirada parcial de vos como persona. Si abrazas a la gente que te ama, terminás voliéndote muy protegido y narcisista porque comenzás a creer las cosas que dicen y pensás que sos superhumano o algo así. Así que desafortunadamente tenés que mantener un balance en ambos lados. Pero, por otro lado, podés obtener la intención que es el amor, buena voluntad, los buenos deseos. He tenido algunos días difíciles y he tenido gente que muy rápidamente me envió un email y solo dicen, hey, no dejes que te llena menos. Continúa yendo. Y realmente hace toda la diferencia. Me eleva.